La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.427 pesos con 29 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los 60,43 dólares por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 805 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país.